No mames, no puedo creerlo wey Empató el San Luis De donde carajos cabrón, de donde, de donde wey Increíble wey, increíble, increíble Amigos, bienvenidos sean a un video más Hoy jornada número 9, hoy nos apretamos a San Luis Lo que se los vengo diciendo, cada fecha hay que ganar Y hoy es la última oportunidad para Rayados para poder sumar Si hoy de plano ya no se gana, no importa si empatamos Si hoy de plano ya no se gana, adiós, automáticamente es un adiós No hay más, hay que ganar, aunque sea por un gol, aunque sea con un autogol Como sea, pero ganar, sí o sí Saludos para comentarios Hola, buenas tardes, pues esperemos que hoy sí ganemos Ya que eso es lo que estamos esperando desde hace 5 partidos, 7 partidos Y no es la excepción, hoy es la excepción de ganar o ganar Como de lugar Ganar como sea, ya, literalmente es ganar como sea Como les digo, Monterrey perdiendo automáticamente ya se despide de esta temporada Podría pasar algún milagro, pero automáticamente ya estaríamos fuera Ahorita estamos matemáticamente fuera ya de la temporada sin posibilidad de la guía Pero ganando hay una ligera esperanza Hay que ganar varios partidos para poder entrar, aunque sea como octavo lugar Pero entrar Así que pues nada, ya estamos aquí en el estadio A esperar, a esperar que comience el primer tiempo Y ojalá, de verdad, ya no lo deseo, ya lo anhelo Que Monterrey hoy gane Nos vemos ahorita que comience el primer tiempo Hoy gana el glorioso club de Fútbol Monterrey Ya nos encontramos adentro del estadio, amigos Entre semanas estuvo manejando mucho Que probablemente iba a haber una peor entrada en toda la historia Lo que lleva aquí el estadio nuevo Y bueno, la verdad es que se ve muy solo Muy solo La gente está castigando a reados No se merece, no nos merecemos esto El mejor plantel casi de todo México, de toda Latinoamérica Solamente llevas tres puntos A la gente le pegó mucho Lo que pasó entre semana, perder contra Juárez Y aquí, y aquí se está viendo reflejado Ya están saliendo los equipos a la cancha Oigan al Monterrey Espero que oigan al Monterrey Ahora sí amigos, salieron los equipos a la cancha Rayados, el equipo de San Luis Y también salieron muchas niñas Ahora que se viene el día 9 de marzo Ya la mujer Muy bien, muy bien Monterrey con el equipo Monterrey con el uniforme tradicional Las rayas Y San Luis con playera celeste Y shortbank Muy bien, muy bien Vamos 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 Hay que ganar Vamos Ahora sí amigos Comenzó el primer tiempo Estadio Solísimo Solísimo Parece una entrada De un partido de Copa MX Totalmente solo Muy solo Un ambiente distinto Pero bueno Ojalá Ojalá ganemos Aunque sea 1 a 0 Pero ganar Ya Hay que despertar Hay que ganar A la de ya Tócala, tócala, tócala Ahí está, ahí está, ahí está Ay, ay, ay Minuto 3 Y ya tuvimos la primera llegada Llegó la primera La primera No vio nada Bien, bien Buena, buena Posibilidad para rayados Aquí de tiro libre Imagínense que caiga de aquí el gol Imagínense Venga, venga Bien Amigos Ha llegado el Rafa 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 Ya ganamos Si o no La neta Ya ganamos No ganamos De 2-0 Ojalá Y acá se ve la Raza del San Luis Imagino que todos vienen Desde San Luis Pero también creo que hay aquí Raza aficional Pero bueno Yo digo que son Aproximadamente Unos 50 60 Bien ahí Y de este lado La barra de la edición Levantando al Monterrey Como decían Y se viene el Monterrey Dale, dale Ábrela, ábrela, ábrela Ábrela Ahí está Buu Bien, bien, bien Voy a revisar en el bar Por parte del Aretro Y creo que va a haber Una expulsión Hijo de su nombre ¿A quién güey? ¿A quién, a quién, a quién? ¿A parra? Chinga Buu 16 Y sale expulsado Parra Y ahora A remar contra corriente Vamos a ver Si Monterrey Se llega a plantar bien Y que no le pese Mucho esa expulsión Porque Tenemos que ganar Carajo Gol Gol El cabrón de Aqueloba Aqueloba señores Ya apareció por fin Aqueloba Crack Aqueloba Crack Aqueloba Una Dos Tres Chiquitura Chiquitura Amigo Dos Amigo 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 Tres 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 Pongan la buena Vamos 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 Amo Ayun Uuuuuh 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 Temporada Donde Monterrey Se va Al medio tiempo Ganando Lo 1 a 0 Tan así Que hoy Ya lo vamos a ver Están jugando bien Monterrey A pesar de la expulsión Ahí por ahí Como que San Luis Se quiso Meter un poquito más A nuestra área Tuvo alguna que otra llegada Pero El partido De Cranevite El Cranevite Está jugando excelente Muy bien La verdad Y ahora si lo estamos viendo Exactamente su manera de jugar Porque en los partidos pasados Tuvo la mala suerte De salir expulsado Lesionado Y bueno Pero bueno Con tres lo está ganando Ojalá ahorita en el segundo tiempo Ah Aqueloba Por fin Aqueloba apareció Por fin Aqueloba Ya metió gol Y pues bueno También es bueno para él Para que También ya con ese gol Ahora si se quite las malas vibras Y pues ya empieza a jugar mucho mejor Pero bueno Nos vamos ganando 1 a 0 Ojalá ahorita en el segundo tiempo En Monterrey Anotan que sea uno más Y si no Pues ya llevarnos el 1 a 0 Pero Ganar Al terminar el partido Ganando Vamos, vamos Vamos, vamos Uno más Y ya acabamos esto Vamos Ahora si amigos Comenzó el segundo tiempo Hay que ganar Hay que ganar Erickazo Si se hace Saludos Ahorita se arma Este San Luis salió con todo Pero ahorita los ha pasado Vamos como un malecillo Karenukis Karenukis Uno más O ya si se queda Uno, dos más O sea A ver Ojalá Ojalá Dos goles más Sería con madre Kanda el cervecero holandés Cuando lo vean Pidan el cheve Ya habla español Ya Ahora si Ya se va a hablar Dale 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 Uy Ojalá Golazo Iba a ser Charlie Que golazo Buena, buena Gol 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 Cabrón Dale Gol 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 Cabrón Gol Gol Gallardo 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 Monterrey sigue jugando bien Sigue llegando Sigue insistiendo Quiere buscar más goles Y eso es bueno Es bueno que no se tire hacia atrás Es bueno que siga buscando Y es bueno que vamos ganando Cabrón Vamos Gol del San Luis Amigos Gol del San Luis That's it Vamos Debe venir el gol Amigos Empecé a llegar San Luis Y cayó el gol Pero venga Venga Vamos No mames No puedo creerlo Wey Empató el San Luis De donde carajos cabrón De donde De donde Increíble 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 En menos de 5 minutos Te empata San Luis Otra vez Siendo dueño Del maldito partido Y ya te empató San Luis Viene el San Luis Uy no hombre No 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 puedo creer Que frío Donde está pasando Ahí está Ahí está Dale Dale negro Dale negro Dale negro No puedo creerlo Wey Como se te fue eso Vamos vamos Métela Métela Hazlo Hazlo Ya no veo otra Si no lo metemos aquí Literal Adiós Adiós al torneo Vamos vamos No hombre wey Vamos Métela 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 Se acabó amigos Se acabó Terminado el partido amigos Increíble Increíble De irle ganando 2 a 0 Jugando muy bien Como siempre Jornada tras jornada Y te terminan empatando En menos de 5 minutos No puedo creerlo Con un jugador menos Pero eso fue lo de menos Métela Y supo jugar bien Los últimos 10 minutos Fueron fatales Para Rayados Y nos empatan Y literalmente ya Duele decirlo Pero ya Literalmente estamos Descartados Para una liguilla Ni modo Ni modo Hay que ver que pasa En el resto de la De la temporada Hoy era ganar Si o si Para poder Animarte Animarte Seguir ganando Y sobre todo Agarrar confianza Para el partido de vuelta Que hizo entre semana Contra Juárez Y te terminan empatando En menos de 5 minutos Los últimos 10 minutos Fueron fatales Para Rayados No hay palabras No hay palabras Estoy muy molesto Muy enojado Y no hay nada que decir No se merece esto La afición No se merece El equipazo Teniendo el mejor plantel De todo México De toda Casi de América Latina Y Empatan Es increíble Increíble Ni modo Nos vemos en un próximo video Entre semana Contra Juárez El juego de vuelta Ojalá se pueda ganar Ojalá se pueda dar la vuelta Al marcador Y si no Pues ni modo Nos vemos en el próximo video Y arriba El glorioso club Lo como el que rey Ánimo Arriba Montelei Arriba Montelei Arriba Montelei Montelei Arriba 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 Montelei